Hoy me siento tan grande por tenerte a mi lado Me regalas la vida que sin ti yo no valgo Te amas ese silencio y esos ojos tan malos El hermano pequeño al que quiero y extraño Al que haría tan especial discutir hablar Comunicarte de forma que te entiendan tanto Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad Mucho cariño que regalar te necesito tanto Y pensando que sinceramente te quiero así Tan como eres y como soy Que lo que haces te hace feliz Tan como eres Trato de hacer algo con los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy ¿Qué es lo que tienes? Esperando un aviso Te enfrentaste al mundo Y desde ese momento No te estás consumiendo Te encontré sincero Y mi amor no es el mismo Sin querer te espero Como espera un amigo No te haría tan especial discutir o hablar Comunicarte de forma que te entiendan tanto Dejarte ser Dejarte ser, saber, escoger y querer Que vas simplificando la vida Tan como harían otros Y pensando que sinceramente te quiero así Tan como eres y como soy Que lo que haces Que lo que haces te hace feliz Tan como eres Tan como eres Trato de hacer algo con los dos Simplificando hasta mi interior Trato de verme tal como soy Es lo que tienes Más arriba 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 Y pensando Sinceramente Te quiero así Tan como eres Y como soy Que lo que haces Te hace feliz Amén Amén Como soy Simplificando Hasta mi lleno Trato de Duerme tal como soy Es lo que tiene Trato de darte Lo mejor Y a fe que todo Se llame amor Trato de Duerme tal como soy Tal como eres Como eres Que viva el Perlán Aplausos 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 Aplausos